Vida íntima, un encuentro con la vida, la escena íntima, la trama de los sueños, tus mitos, tus secretos, tus palabras, tu vida. Muy bien, muy buenas tardes. Les doy otra vez como cada semana la cálida y formal bienvenida a Mundo LGBT. La plataforma de streaming de la Federación Argentina LGBT que nos ofrece una variada programación de lunes a viernes a partir de las 19 horas con contenidos de política, activismo, actualidad, deportes, agenda cultural y mucho más. Ustedes van a poder disfrutar de estos programas como lo están haciendo ahora a través de Facebook Live en vivo o después si los quieren ver en diferido también van a poder encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Vida Morant y esto es Vida íntima, el ciclo de entrevistas que tiene como eje a la identidad. Ustedes que nos vienen acompañando semana a semana ya saben que nos vamos a encontrar en cada ocasión con una persona diferente para charlar, para proponerle juegos narrativos, recrear escenas, divertirnos un rato, abrir puertas para conocer un poco acerca de la identidad de esa persona y cómo hace espejo y cómo impacta esa construcción identitaria en la sociedad. Hoy tenemos una invitada muy especial, mucha gente me escribió agradeciéndome que la hayamos traído a este programa. Para mí es un honor, ella cuenta con mi cariño y con mi admiración. Es comunicadora, es docente, es comediante, escritora y feminista. Y ahora recibimos con profundo amor a Manuela Saiz. ¡Buenas! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda bienvenida! ¿Cómo le va, Manuela? Muy bien, estoy muy expectante, me hice un tecito acá, estoy... No sé si se me ve bien, porque esta luz es medio rara, pero bueno. Se te ve impoluta, se te ve, impoluta. Bueno, me peiné, me pirifollé un poquito. Parece que estás en verano, porque estás con todo el color. Yo estoy blanca, invierno, vos estás re summer. Es el foco cálido. Te estoy apuntando todo a cálido porque el invierno a mí me pone muy... El invierno y el encierro que estamos viviendo me pone como muy pálida. Entonces vamos a levantar con la luz, aunque sea. Vamos a levantar entonces el ánimo de la audiencia también, metiéndonos de lleno en la pregunta que es clásica ya en este ciclo de entrevistas, tratando de recoger un poco de información acerca del perfil de la personalidad de cada invitada, de acuerdo a algunos hábitos, algunos patrones de conducta. Entonces, la pregunta obligada es, Manuela Saez, ¿qué llevas en la cartera? ¿Qué llevo en la cartera? Bueno, primero no suelo usar cartera. Soy más bien chica mochila. Como que llevo mochila. Primero y principal, mochila, porque me es más cómodo, ando mucho en bicicleta y la engancho del carro, y necesito algo que tenga un tamaño como cuadradito y que me pueda colgar. Algo que llevo siempre, y que es muy gracioso, porque aparece siempre en las fotos, en los videos que subo, es una botella de agua de un litro. ¿Un litro? La botella la llevo un litro. Es una costumbre que me quedó de una nutricionista que me dijo, comprate una botella de un litro y vas a ver. Y me la compré, y tuve una que me duró cuatro años, y después dije, la tengo que cambiar ya porque esta no da más. Y la reemplacé, y voy con la botella para todos lados. Y siempre que hay una foto, lo que sea, está la botella al lado. Entonces, para mí, es muy importante que la mochila me permita llevar la botella de agua. Que con la cartera a veces no te pasa. Se complica. ¿Pero la sacás de paseo la botella o la traes vacía? La llevo para todos lados cargada. Es un kilo que llevo para todas partes. Pero cuando vuelves a tu casa, ¿queda ahí tipo ofrenda a la difunta Correa o te la tomaste? No, la llevo, o sea, cuando la saco de la casa, la saco en la mochilita. La llevo al gimnasio, la llevo cuando voy a dar clases, pero siempre está al lado mío. Ahora quedo al lado de la cama, porque era mi intención tomar mientras duermo, o viste, por ahí me despierto, tomo un trago. Soy muy sedienta. Como que me pinta mucho la sed. Después, ¿qué más llevo en la mochila? Siempre llevo algún labial, porque me gusta tener los labios pintados y porque se me secan mucho los labios. Entonces siempre un labial, mirá, como este que tengo acá ahora, este que estoy usando ahora. Divino. Eso y un bálsamo o algo, porque se me seca de verdad mucho. Por lo general, carilinas, porque andar en bicicleta te afloja mucho los mocos. Este es un dato que me parece que si alguien está pensando empezar a andar en bicicleta y usarlo como medio de transporte, tiene que saber que a las dos cuadras los mocos se te están cayendo. Entonces es importante llevar algo con que son arte. Peine. Siempre llevo un peine, porque este flequillo está todo el tiempo... Tengo un toque con peinarme el flequillo, que no me lo despeine porque me pongo loca. Y en la bici también. Pedaleo, quedo con el flequillo haciendo willy. Entonces después me lo peino un poco. Y después, nada, algo para anotar. Siempre llevo para escribir un cuadernito, una lapicera. Y creo que eso es todo. No soy muy de llevar cartera. Como que ni en pedo va a ser una cosa de empezar a escarbar y que no sabes que hay. No. Como que la preparo en el día y llevo lo justo y necesario. Bueno, arroja bastantes datos. ¿Ah, sí? Estos elementos que trae... Lectura de cartera, me encanta. Lectura de cartera en esta psicología de Bondi. Ya te podemos decir acá que la imagen, por lo pronto, es importante. El peine, el bálsamo. El bálsamo empalma un poco con el agua también porque es un cuidado de la salud. ¿Viste? Que estén saludables. Que no se resequen. Pero la botella de agua, la botella de un litro. Cualquier otra persona podría decir, yo te llevo la botella, soy obediente, me llevo la botella de un litro, pero la descarto. ¿Qué me voy a clavar con semejante muerto toda la vida de traer? Esto, el Manuel Azaez, ¿habla de una dificultad en el soltar? Uf, re. Pero también una conciencia ecológica. Yo te lo voy a responder por ese lado. Y también porque la botellita que te venden chiquita en los kioscos es muy poquita agua para mí. Entonces, como necesito más, esa me da la medida de agua que necesito. Pero olvídate que la lectura que hiciste es totalmente acertada. Tengo un temita con el apego fuerte. Sobre todo con objetos. Objetos como emocionales. ¿Viste? Me apego un poco a cosas. Vamos a ver si en esta segunda instancia confirmamos esto o no tanto. ¿Qué hay debajo de tu cama? ¿Debajo de mi cama? Siempre hay algo abajo de la cama. Y pelusas en este momento. Pero el otro día encontré dos oráculos. Que suelo sacar cartas de oráculo y se ve que los saqué antes de ir a dormir y quedaron ahí abajo. Y me volví loca buscando los oráculos y estaban abajo de la cama. Pero después, si no, mugre. Porque es una cama bastante bajita. No da, ¿viste? Como para esconder mucha cosa. Sí, sí, sí. Claro. Y siempre la botella de agua que rueda. Porque a mitad de la noche la patíes sin querer o lo que sea. Y queda la botella abajo de la cama. La saco y sigo el día. Bien. Y a ver, exploremos un poco en relación a la perspectiva. Más allá de la ventana que tengas ahora. ¿Es la ventana que elegirías o elegirías una ventana con otra visión? ¿Le das bola a lo que se ve por la ventana? ¿Colgás ahí? ¿Disfrutás? ¿Estás hablando de ventana literal? Literal. No tengo ventanas en mi casa. O sea, tengo una ventana en la habitación que da como un cuadradito que es como una especie de balconcito interno. Pero no tengo ventanas a la calle. Y antes que yo vivía un matrimonio de dos chicas acá, que pegué re buena onda. Y me decían, nos vamos porque este lugar no tiene ventanas a la calle. Y ella labura todo el día acá y no ve qué pasa en la calle. Y yo dije, qué boludez. Cuando me mudé, dije, qué boludez esto. Porque nada, tener la calle acá nomás es un PH. Y ahora que me esguincé, me di cuenta lo que es estar como quieta y sin ventana a la calle. O sea, yo voy mucho a la terraza y con la bota no podía subir. Que es lo que entiendo que le pasaba a esta chica que tenía que trabajar todo el día en la compu. Y es verdad, una necesita ver. A mí me encanta, cuando estoy en edificios o esas cosas, chusmear las vidas de las personas. ¿Me entendés? Como ponerme a ver qué están haciendo en el edificio al lado. Cuando salgo acá a la terraza, hago eso. Sé en qué horario entrena el pibe del edificio de enfrente. Sé el viejito, hay un viejito que sale a caminar de la punta del balcón a la otra punta. En otro edificio hay un pibe y una piba que se chamullan de balcón de arriba a balcón de abajo. Se pasan puchos y esas cosas. O sea, me encanta. Me gusta mucho espectar la vida de las personas. Reparás más entonces en lo humano, en lo social, que en el paisaje. O sea, ahí va la perspectiva. Sí, me gusta mucho. Como que me gustan mucho las personas. Me gusta como mirar a la gente. No sé, me encanta. Es como algo que hago donde vaya o estoy como súper atenta a las personas. Este rasgo, en la misma línea de interpretación de psicología de Bondi, también nos podría invitar a pensar que tiene bastante que ver con lo que delata de tu identidad, tu quehacer, tu profesión. Yo soy una de las que afirma que una es lo que hace también. Y tu comunicar, tu trabajo como comediante, tu ser escritora, tiene que ver con el contacto con la gente y con el observar a la gente. El material de trabajo tiene que ver con la observación. Sí, yo creo que sí. Sí. Estoy muy de acuerdo. Metámonos un poquito ahí en tu profesión. Sabemos que sos licenciada en comunicación social y que tu labor principal en este momento, por lo menos, es ser comediante. ¿Hay una suerte de reciprocidad o de maridaje entre la comunicación y el stand-up? En este sentido, te lo pregunto. Manuela Sainz, como licenciada en comunicación, ¿se nutrió del stand-up o el stand-up se nutrió de este bagaje de conocimientos que Manuela tenía para aportar? Y como cronológicamente, primero apareció el estudio en comunicación. Después terminé arribando al stand-up y también fue por la tercera pata que me conecta con ambas cosas, que es la escritura. Yo terminé anotándome en el taller de stand-up porque había averiguado por un taller de guión, que en ese momento era muy caro, y Fer Metili, que fue mi primera profe de stand-up, era la secretaria de ese guionista en ese momento, y ella empezaba a dar clases, entonces mandó la lista por mail, o sea, el flyer, con la invitación a su taller de teatro de humor. Y yo dije, ¡ay, qué piola esto! Y en el momento me era más accesible, pero jamás pensé que iba a ser, como que eso me iba a transformar la vida al hecho de que sea mi profesión y que tenga que ver con lo que me dedico hoy, pero pienso que como que se complementan perfectamente. La comunicación te da como muchas herramientas para pensar cómo querés transmitir una idea, desde qué lugar, como para empezar a ejercitar el tener una voz. Y el comediante de stand-up lo que hace es lo mismo, y también trabaja muchísimo el stand-up sobre el texto, sobre cómo comunica una idea de la manera más potente posible. Y otra cuestión que pasó en la carrera, tenés cinco orientaciones. Y yo elegí la de educación, porque me gusta mucho la educación, y hoy soy docente de stand-up, entonces como que todo ahí va... Que está buenísimo, por un lado es re lindo decir, mirá cómo todo tiene que ver con todo, de alguna manera, pero por otro lado es como que a veces me genera esa incertidumbre de este dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, la carrera de comunicación es un poco así, te tiran tanta data, tanta cosa, que llega un momento que decís, a qué me dedico. O me pasa que hay gente que me dice, ah, pero estudiaste una carrera y hoy no haces nada que ver con eso. En realidad la comunicación re tiene que ver. Pero es ahí, como que yo siento que son piezas que van encajando, que a veces incluso no sé ni cómo bien. O sea, como que nunca sé hacia dónde voy a ir a parar, o qué nueva conexión voy a encontrar entre una y otra, pero primero llegó la comunicación y después llegó el stand-up a mi vida, y creo que como que eso aportó de una forma, y viceversa, digamos. No sé, van y vienen, son medio Shin y Shin. Hay un aporte fundamental que indudablemente desde tu saber como comunicadora le aportás a tú qué hacer como stand-up, no sé si es a la stand-up en general, porque es imposible influenciar a todos los hacedores y las hacedoras del stand-up, pero en tus trabajos hay una reflexión acerca de qué idea comunicamos, ¿no? Un poco lo comentaste en tu charla TED, que la recomiendo a todas las personas que están viendo esta entrevista. Pero en ese sentido, digamos, esta pregunta que vos invitás a que nos hagamos, me gustaría hacértela a vos, como para retomar un poco ese tema. ¿De qué se ríe, Manuela? Yo, la verdad es que me da un poco de vergüenza, porque tengo el prejuicio, viste, de que por ahí siendo docente de stand-up y siendo comunicadora debería reírme de cosas más importantes, es un prejuicio estúpido que tengo, pero yo me río mucho con los bloopers, que paradójicamente es algo donde no hay una construcción humorística, una premisa, un remate, algo que alguien pensó con su intelecto, pero a mí todo lo que es gestualidad, no sé, los videos en los que hay nenitos que se golpean, como que a mí me causa mucha gracia eso, los golpes, cuando le dan un pelotazo en la cara a alguien que se cae, amo los videos que combinan golpes con temas musicales conocidos, yo puedo estar viendo eso y llorar de la risa tres horas. Pero bueno, después también sí me da mucha risa comediantes que son muy inteligentes, y que vos decís, mirá lo que... Pero eso me genera como primero pienso y después me río, es como al revés de lo natural. Naturalmente me río de pavadas, de caras, de... No sé, hoy por ejemplo estaba haciendo un trabajo súper... Súper... Heavy. Estoy haciendo como toda una investigación del árbol genealógico, porque estoy estudiando constelaciones familiares para ser consteladora, y te ponen a trabajar todo el árbol genealógico. Y contacté a mi tía, que hace años que no hablo, para pedirle data sobre la familia, y ella me estaba contando de un asesinato que hubo en mi familia, y me estaba diciendo, lo mató con un cuchillo y se atoró, se atoró y hizo como... Así, y cortó el audio y después volvió a grabar y dijo, perdón, me atoré. Y yo me caí de risa, estuve pero riéndome a carcajada sola de cómo se atragantó hablando, cualquiera. Era algo serio lo que me estaba diciendo, pero esas cosas son las miras que más... No sé, por ejemplo, con Angie, que damos clases juntas, Angie tiene un yeite que es que cuando se enoja se le pone aguda la voz. Entonces yo la empiezo a escuchar que está hablando y dice, ¿Por qué? Se le va... Y a mí eso me hace caer de risa, y no tiene como mucha lógica, ¿viste? Pero me doy cuenta de eso, que me río de pavadas, muy fácilmente. De lo genuino, de lo espontáneo, digamos, de la esencia humana, de alguna manera. Sí. Pero digamos, esta mirada profesional te permitió también ser selectiva en relación a de qué cosas no se ríe Manuela Sainz, y qué cosas no propone en su material, o tiene una mirada crítica, pero crítica en el sentido de crítica pedagógica, constructiva, para ir reformulando. No sé si vos te concebís de esa manera. Yo te veo como una de las hacedoras de esta deconstrucción de hacer humor en la Argentina. Es que yo pienso que eso es también como un poco como ir a terapia, ¿viste? De empezar a buscar qué mierda hay adentro y limpiar. Porque nos pasa, creo que a todas las comediantes, a todos los comediantes, les comediantes, que la escritura de chistes, el hacer humor, te pone en un lugar muy de exposición. Porque es lo que siempre le digo a los alumnes, que de repente capaz estás haciendo un chiste con algo, que estás como, mirá cómo me río de esto, y de repente te das cuenta, entendés que estás haciendo un chiste con tu viejo, que no te hablas hace años, y que te duele, o que hay enojo, hay otras cosas que no son risa, y te pone, ¿viste? Como, ¿por qué me estoy riendo de esto? ¿Por qué estoy queriendo hacer fuerza para reírme de esto? Y pasa un montón que se nos mezclan los cables. Entonces, a mí misma me pasa, por ejemplo, que yo grabé el especial de mi Unipersonal, que fue en 2018, que lo grabé y lo subí, porque dije, justamente lo quiero dejar subido, porque es algo que ya no siento tanta conexión, y que hay un montón de ideas solapadas ahí, que digo, mirá lo que está diciendo, ya no estoy de acuerdo conmigo misma, ni en pedo, y también me parece que algo muy piola de hacer es bancarse el haber sido una versión que no te gusta, ¿no? Porque si no, todos seríamos deconstruides, andaríamos re felices por la vida, y la realidad es que lo más difícil es decir, ah, mirá, hay un video que ese sí lo denuncié, porque digo, no quiero que esté este video dando vueltas, es cuando recién arranqué, cuando arranqué stand-up, nos convocaron a Angie, a Maga y a mí para participar de una revista de psicología, y teníamos que hacer material sobre ir a terapia. Y yo dije, no sé, que mi psicóloga no tenía tetas, y que yo me quería operar las tetas, pero que no lo podía hablar con ella, porque ella no tenía tetas, y que era una banderada de las mujeres chatas, ¿viste? Esto es un horror. O sea, esas y cosas más graves, esto es como un aspecto físico, que si sos una pelotuda superficial, ya está. Pero digo, yo ya no, o sea, no me representa en lo más mínimo esto, pero está bueno como, no sé, como bancarse, mirá cómo pensaba hace dos o tres años, que es algo que me pasa mucho con la escritura, yo llevo siempre como un diario en el que escribo lo que me va pintando, y me doy cuenta, las problemáticas que tenía antes, o las formas de pensar, cambian muchísimo, está buenísimo que eso pase, y está buenísimo bancarse también que las generaciones que vienen nos pasen por encima con cosas que quizás no lleguemos a deconstruir en nuestra propia persona, qué sé yo, pienso la depilación en mi caso. Yo por ahí, al hacer actividades artísticas, estoy en contacto con pibes y pibas de 18 años, y las pibas ya no se depilan, y yo digo, ay, yo todavía no puedo con eso, ¿entendés? Pero bueno, está bien bancársela también desde un lado de vulnerabilidad, pero sí es importante la reflexión, yo creo que ahí entra mucho la beta comunicación, que es como desde lo teórico ir sobre el material de estándar, también a veces es fácil esta postura de, bueno, de todo se puede reírse, con todo se puede hacer humor, a mí no me rompan las pelotas con este chiste, que pasa muchísimo, nosotras tenemos un grupo de comediantes feministas, que todo el tiempo estamos lidiando con comediantes que quizás están haciendo humor, que es súper ofensivo, y que no se quieren hacer cargo, que no quieren ponerse a pensar, que no toleran una mínima reflexión, eso me parece que es que es grave, que por lo menos tendríamos que tener el bancarnos de decir, ah, mira, no me di cuenta que estaba diciendo esto, muchas veces, o sea, se filtra todo el tiempo la ideología, o sea, eso es imposible, lo que estamos pensando, lo que estamos queriendo decir, pero a veces, nos pasa que en realidad estabas queriendo decir otra cosa y lo encaraste por un lado que nada que ver, por ejemplo, me acuerdo el año pasado tuvimos una alumna que se había separado del marido, y que el marido rápidamente formó pareja con otra chica, o que se enteró que la cagaba, una cosa así, y era como que todos los chistes que quería hacer recaían sobre la mina, entendés que esta puta me robó el marido, que no sé qué, que no sé cuánto, y en realidad ella tenía un enojo con el tipo que se borró y la dejó en tarlipes con el hijo, y entonces, primero fue detectar por qué estás haciendo esto de atacar todo el tiempo a la otra mujer que quizá no te debe nada, no te conoce, y después por otro lado también encarar la cuestión de ¿estás lista para reírte de esto? Porque a veces pasa, viste, que se colapsa el cerebro, o sea, en las clases de stand-up siempre hay personas que terminan llorando porque es como que, es como tener constantemente actos fallidos, viste, es muy fuerte, la verdad, che, estoy hablando un montón. No, estamos disfrutando de escucharte, apuesta que no pasa lo mismo. No, pensaba, mientras te escuchaba, las dificultades que aparecen también a partir de este cambio cultural que se está empezando a construir también desde, ahora hay redes feministas en el humor, en la comunicación, en el periodismo, en la educación, y nos encontramos con un trabajo bastante difícil en cualquiera de las áreas, ¿por qué? Porque todas las personas, aún las que ahora portamos una mirada con perspectiva de género o que integramos grupos vulnerados que fueron muy castigados como la diversidad sexual, las mujeres, todas las personas estamos atravesadas por ese guión cultural y todas de alguna manera tendemos a reírnos y entonces nos rescatamos y decimos, ah, pero me reí, pero ¿por qué me reí? Yo no sé que esto está mal, yo ya entendí, pero no me sirvió de nada esta deconstrucción al final. Bueno, es pasar una y otra vez por ese lugar hasta entender el efecto que tiene. Ahora, la pregunta acá es, ¿cómo trabajamos con esta dificultad? Digamos, la audiencia está atravesada por el mismo guión cultural que una. Una, sabiendo de qué se ríe la gente, sabiendo de qué no me quiero reír yo, ¿qué propongo para ser reír? Claro, sí, es que es eso, yo creo que, o sea, tampoco diría, ay, no sé si hay algo con lo que no se puede hacer humor, pero siempre es importante desde dónde lo estoy diciendo y a quién estoy viniendo a hacer reír. Gonzo Bizán, que es un colega que quiero muchísimo, dice, si vos estás haciendo chistes sobre judíos y a los que estás queriendo hacer reír es a los nazis y por ahí estás parado en la vereda que no va, pero si vos estás queriendo que las víctimas de esa situación puedan reírse, es un trabajo como muy noble. Yo lo pienso, por ejemplo, no sé, hay un chiste que yo armé en base al lenguaje inclusivo que como que tiene que ver con cómo yo, cómo me resulta difícil de decir, no sé, hablé tantos años lenguaje VIP que ahora adaptarme me resulta una dificultad. Entonces, no sé, hago un chiste con que, ¿qué me pasa cuando escucho la letra E que digo, mi cerebro hace el MR, este B, ser N? Yo ahí me estoy riendo de algo que es, no quiere decir que a mí me parezca estúpido el lenguaje inclusivo, sino de que a mí me parece algo necesario, pero que me cuesta. Y yo ahí estoy mostrando una vulnerabilidad mía y me estoy riendo de eso. Pero también estoy transmitiendo, che, esto es importante y tenemos que ir hacia ahí, pero se me trastabilla el cerebro porque vengo con toda esta educación y esta costumbre, ¿no? Que hay que... Pero eso siempre, pensar, ¿qué estoy diciendo y desde dónde lo estoy diciendo? Porque también, no sé, por ejemplo, hay una posibilidad que sea alguien que diga, che, me parece re estúpido el lenguaje inclusivo, ¿por qué hablan con E y no hablan con U y dicen boludos, estúpidos? Bueno, es una perspectiva válida, pero está bueno que si haces un chiste así, tengas conciencia desde dónde lo estás diciendo y que te estás burlando del lenguaje inclusivo, que para muchas personas es importante porque representa a muchas personas que durante toda la vida quedaron fuera de la visualización léxica, no sé si me invento palabras, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, esa operación del lenguaje que deja afuera la posibilidad de tornar visibles un montón de cosas, digamos, no es la palabra misma, sino lo que genera esa operación del lenguaje, que tampoco una se puede poner tan catedrática y decir, bueno, vamos a hablar de la operación del lenguaje, no, entonces esto va a llevar un tiempo y el primer impacto claramente es decir, bueno, dale todo, es con él, no, todo no, se aplica solo a las personas, no es ojota, ojete, no, no, no es. Cuidado, que de este ojito ojete, sí, viste, parece como que es, y bueno, nada, lleva tiempo también, me parece que sobre todo hay que tratar de ser como, no sé, tenerse paciencia, que a veces es muy difícil, pero bueno, sí. En relación a, estamos hablando de alguna manera también de la identidad del humor y de los y las humoristas de esta era, vos pensás que la identidad de los humoristas se sigue construyendo sobre varones, yo ya sé que pensás eso, pero hablemos, desmenucemos un poco ese porqué, qué hay detrás de eso. Sí, ay, a ver, para, necesito que me repitas la pregunta. La pregunta es, si vos crees que la identidad del humor, digamos, de la identidad de humorista se sigue construyendo en relación a varones. Te pongo un ejemplo muy cortito. En relación, por ejemplo, al andar en la política, costó un montón, digamos, tuvieron que organizarse las mujeres para la ley de paridad, la ley de cupo y demás. Aún así, siguen recogiéndose estadísticas, testimonios de que no, o que las ponen en lugares de la lista muy abajo, o que se las ponen en lugares muy arriba, casualmente es en distritos donde se sabe que tiene pocas posibilidades, digamos, ¿qué hay debajo de eso? La idea de que la mujer no es apta para el liderazgo. Sí. Digamos, algo de esto pasa con el humor. Real, repasa. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo ves? Es muy loco. Bueno, a mí me pone muy feliz ver cómo va cambiando la cosa, pero también soy muy consciente de que hay cosas que vos decís, esto no cambia un carajo, estamos, ¿para qué tenemos un grupo feminista? Sí. Sí, hay cosas que nos seguimos refumando que vos decís, ya no estábamos para fumarnos esto y sin embargo pasa. Pero, por ejemplo, algo que me llamó la atención, yo hice para la tesis de la facultad, hice justamente una investigación sobre stand-up y género y de construcción para ver si reforzamos desde la comedia estereotipos o si los combatimos. Y me tocó analizar un libro que yo, en su momento, cuando aprendí la estructura del stand-up, lo había leído pero que no me había detenido, que es de Guillermo Celci. En el prólogo de ese libro aparece María Pichot. Y el libro tiene un capítulo que dice, bueno, primero, vestimenta femenina, o sea, primero está vestuario como un ítem general y después vestimenta femenina y que si sos mujer podés decir, te caliento y te hago reír también. Después de esta cosa de por qué las mujeres no tienen lugar en la comedia y dice algo como del escupo de diputados que se ve que quiere ir para un lado de, che, demos lugar, pero después dice, ¿por qué no damos lugar a las mujeres? ¿Será porque tenemos miedo de que sean más graciosas que nosotros? ¿O será porque no queremos que nos rompan las pelotas en la casa y también en los camarines? Y es como, ¿viste cómo decís? Y ese libro es de 2012 que es cuando yo empecé a estudiar stand-up no hace tanto tiempo a nivel histórico que vos decís, pero bueno, ya no sería posible. Tiene que haber, ¿no tiene que ver con dar espacio, digamos, por generar un cupo en el escenario, no sé, en un festival de humor, convocar paridad entre humoristas varones y mujeres o tiene que ver con la efectividad y la respuesta que da la audiencia, digamos, teniendo en cuenta que está atravesada por lo mismo? Claro, para mí primero tiene que ver con, a nivel, como que hay varias cosas. Primero, cosas que se sostienen que son sin sentido, porque, por ejemplo, no sé, si vos entrevistás, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Angelini cuando estaba haciendo la investigación y él me decía que eran un grupo de cuatro comediantes, una sola mujer y la que terminó cerrando el show era la mujer porque les pasaba el trapo a todos a nivel comedia, que es Natalia Carulias, que es una comediante de la hostia, pero entonces, digo, en la empiria, vos ves que una mujer está haciendo reír más que los hombres, entonces, como también son discursos que se sostienen, yo creo, desde fortalecer ciertas masculinidades que se ven hoy por hoy vulneradas por una cuestión de, ah, mira, si nos ocupan el rancho, nosotros en qué lugar quedamos, y eso le pasa a los hombres. Pero si jugamos al tutti-frutti, nos vamos a Mardiaco, ahora las dos jugamos al tutti-frutti, una ronda, comediantes, la lista, ¿va a tener más varones o mujeres? Vamos a poder dejar más rápido, ¿va a tener más mujeres? Más mujeres, para mí más mujeres. Boobie nos enteró, porque vos pones mujeres comediantes de Argentina, pones mujeres, y son, salen Nelly Lainey y Nini Marshall. Sí, es tremendo, es tremendo, es malísimo eso, y de hecho, por ejemplo, si vos te fijás ahora, que con Netflix están empezando a subir especiales de comedia, de Argentina creo que hay seis especiales de comedia, una sola mujer, y esa mujer es Malena Pichot, o sea, es como, digo, no estás representando nada que sea un poquito más acá de la heteronorma, del patriarcado, ¿entendés? Y también eso, se reproducen estas cuestiones a nivel general, de cupo y tal, de dar la posibilidad de participar, pero también desde los discursos que sostienen esos comediantes, ah, mi mujer me rompe las pelotas, en la casa, no sé qué, tengo que ir al supermercado, que vos decís, ya está oxidado, o sea, y bueno, nada, yo creo que es lo que más nos va a costar derribar, pero la realidad es que comediantes mujeres hay muchísimas y buenísimas, que también eso, tienen un nivel de inteligencia para crear chistes que vos decís, ah, mirá cómo aplicó la estructura, que es algo que, bueno, no, la mujer no sabe hacer reír, como es un prejuicio idiota, que es como una joda y quedó, una joda, del sistema, ¿no? Pero, la realidad es que, por lo menos, yo trato con Angie cuando damos clases de siempre estar muy atentas de recomendar comediantes mujeres, porque es una cuestión que también hay que, hay que, como instalar de alguna manera, porque si, eso, si googlean comediantes argentines, y te van a aparecer diez hombres, y capaz que después te aparezca una mujer, que, viste, como si, siguen pasando esas cosas. Yo creo que, también, hemos superado esa cuestión de no distinguir comediantes varones de comediantes mujeres al momento de recomendar, apuesto que vos también lo has hecho, y recomendamos personas que hagan humor con perspectiva de género, con perspectiva en diversidad sexual, digamos, recién nombraste a un gran exponente, otro hacedor de este cambio cultural, que es Gonzo. ¿Podés nombrarme otras tres personalidades del humor, varones o mujeres? Gonzo, a mí lo que me encanta es que, yo se lo dije a él cuando lo fui a ver, bueno, siempre lo veo, lo cruzo, pero a mí lo que me encanta de Gonzo es que Gonzo, como hombre, cis, se propone de construir la masculinidad desde un lugar que está muy copado, entonces quizás como en sus rutinas plantea, bueno, la primera vez que me atrajo un chabón, todo lo que esto me generó, y mi masculinidad dónde está puesta, y me sale un amigo diciéndome, ah, sos re gay, sos re gay, y te muestra como todo su camino hacia sacarse una capa de encima que, digo, no hay otro comediante hombre, hétero, que yo vea haciendo esto, entonces es una persona que para mí está cubriendo un rol que es sumamente necesario hoy por hoy. A ver, después, a ver, que estén como, bueno, señorita Bimbo que la amo, o sea, me parece que obvio que se me viene muy rápidamente a la mente porque como todo lo que es desde el cuerpo, desde derribar patrones, porque esa es otra también que sigue pesando quizás, ponele, yo soy comediante, yo a mis redes subo una foto en Corpiño y me bajan los seguidores porque es como, ¿por qué te está saliendo de tu cuadradito que es esto? Si vos sos la que hace reír no te podés mostrar sexy como toda esa pelotudez también pesa. Y me parece que ella está haciendo un relaburo. Ana Carolina, que fue una de las primeras comediantes lesbianas acá, que arrasó con todo y que cada tanto te sube una foto, viste, mostrando una teta y dice, eh, censurame esto, viste, como que es muy políticamente incorrecta, que en realidad es correcta y así deberían las cosas, pero... Es correctísima. Y que también es como bancársela ahí, porque digo, hay que fumarse, ¿entendés? Que mostraste una teta que alguien te barrió que dicen, ay, mirá, mostré una teta y qué es este, qué es lo otro, como que está súper poniéndole el cuerpo, eso me parece que es hermoso. Y bueno, después, Connie Ballarini también está haciendo un gran trabajo sobre... Que a mí lo que me gusta es como cuando ves el trabajo que está puesto sobre la persona y que eso también habilita a otras personas a hacer ese trabajo. Cuando el comediante o la comediante propone, che, estoy haciendo esto y te invito a que lo hagas conmigo, me parece que es el punto mejor. Y después, bueno, obvio, mis amigas, Magalita, que es Angie San Martino, que son como mis hermanitas de la comedia y que realmente laburamos mucho, estamos muy atentas a reflexionar sobre los materiales que hacemos y si nos damos cuenta de que estábamos haciendo algo que era un pifi y compartirlo entre nosotras, nos damos como mucho apoyo entre eso. Es muy interesante esta reflexión que haces de la deconstrucción en primera persona porque eso es lo que genera esta deconstrucción especular, digamos, no solo en la audiencia sino también en los y las colegas. Sí, que también es muy, viste, no sé, hay ciertos comediantes o comediantas que tienen como una bajada de línea más política de decir esto estás haciendo está mal o tenés que decir esto, pero ponerte en el lugar de señalar a otra persona lo que está haciendo mal es una postura también pero te vas a caer de ese caballo muy rápidamente porque en el minuto que no sé seguiste usando tampón y el mundo cambió la copita porque es más eco-friendly y nos contacta más con nuestro ciclo ya te caíste o sea es como me parece que es muy fácil hoy por hoy lo rápido que va todo caerse del discurso de yo te digo cómo son las cosas quizás en otra etapa que los procesos eran más lentos sí podía haber gente que hable desde un lugar de creerse que sabe un poco más que las demás personas pero ahora es hacia adentro y después vamos juntos juntes me parece que es eso es mirar así y abrazarte me parece que eso es como lo más lindo que puede pasar hoy por hoy vamos a seguir hablando un poco de Manuela Sáenz de tu quehacer con este desafío que también es un poco un clásico que es el cuerpo parlante yo tomo algunas partes del cuerpo las que se me va ocurriendo que tienen que ver o no con lo que quiero charlar con la persona y asocio esa parte o esas partes del cuerpo poéticamente a alguna cuestión en tu caso elegí las manos particularmente los dedos y pensando en los dedos se me ocurrió preguntarte a qué parte de tu adentro puede ser un aspecto un momento un patrón de conducta un sistema de creencias emociones le bajaste el pulgar de vuelta a qué a qué parte de tu interior le bajé el pulgar exacto y al al maltrato viste que no sé hay como muchas maneras de maltratarse que que nada que las yo las veía por ejemplo no sé en mi forma de vincularme con la comida con el alcohol como con distintas cosas que yo decía no me estoy haciendo bien bueno el litro de agua viene en ese sentido también de como necesito hidratarme esto me hace bien pero a eso es como algo que estoy le bajé el pulgar pero estoy todo el tiempo encontrando otra que está así y digo no hay que bajarle hay que bajarle hay que bajarle es como un trabajo bastante constante pero sí creo que le he bajado mucho a la autoagresión viste no sé otra que me pasaba un montón es darme cuenta que tenía todo el tiempo pensamientos como negativos hacia mí misma desde muy chica eso es o sea mambo psicológicos obviamente pero darme cuenta que tenía siempre como esta cosa de imaginarme en las imaginaciones no sé desde chiquita que me enfermaba y estaba internada y por eso la gente venía a visitarme y ahí me querían viste cuando decís mambo bueno eso como que estoy esas térmicas ahí tú cuando le baja y mirá justo elegiste las manos las manos hay un shape una cuestión que tengo que es este dedo chiquito no me estira lo ves que está como porque cuando era chiquita me corté me corté el tendón y el nervio a los dos años y me quedó este dedo medio chiquitito pero bueno Boluda ahora la siguiente pregunta ¿cómo te la hago? sin recaer en un acto discriminatorio porque ¿qué situación se te escurrió de los dedos? y con esa mano cualquiera se me escurrió un frasco de vidrio que me rebanó la mano sí bueno esa se me escurrió pero bueno y más metafóricamente más metafóricamente se te fue de las manos la tuviste que soltar porque se te fue no por tu mérito propio me vas a hacer llorar con esto mi perra tuve que dar en adopción a mi perra hace poquito es algo que todavía no compartí en redes porque estoy pensando hacer algún contenido como para poder abrir este tema y explicarlo porque recibí muchísima agresión de personas en Instagram y demás que no sabían cómo era la cuestión pero bueno una serie de sucesos hizo que tenga que buscarle una nueva casa a mi perra y es algo que se me escurrió se me escurrió de las manos y no tanto porque encontré una familia súper amorosa que me adoptó a mí también y las voy a visitar una vez por semana y estamos todo el tiempo mandándonos videos y mensajitos pero fue algo que yo dije como tuve que decir esto me supera o sea como esta situación me superó y nada como soltar dejar también que se escurra que a veces es muy difícil un genuino acto de amor en este caso se te escurrió pero pudiste pudiste hacer que se escurra con amor la mancha la mancha ahora hablamos un poquito de este proyecto que es tu primer libro me contás lo que vos tengas ganas pero a este desafío lo creé especialmente para vos se llama Manuela en Letras y me detuve en algunas me detuve en varias pues tuve que elegir pero hay un cuentito que se llama Toda una señorita donde vos acá me lo anoté voy a ser literal vos estás hablando de la cruzar la calle y mencionás a las celdas peatonales y la frase que le añadís a mí me llamó la atención y me gustaría ponerla a hablar ahora acá y es algo así como una cárcel para los que caminan sí eso como que parte muy de la realidad de niña de no haber entendido pero después viste esas cosas que vos decís no entendí a nivel literal pero después decís y sí yo estaba como en una celda en esa situación ¿por qué? porque me estaban imponiendo un montón de cosas que como niña no entendía que esto es de niña o de niño o comportate así o comportate asá la situación de tener que estar incómoda de no poder caminar con seguridad porque el calzado que me obligan a usar es incómodo y esta idea de toda la novedad en el pueblo de que habían puesto las sendas peatonales y yo entendí celda y era como me parece terrible que me encarcelen y solo puedo caminar por acá y era lo que me estaba pasando en ese en ese relato que también eso ese texto lo encontré en mi diario íntimo de cuando tenía nueve años y es como como que toda esta interpretación la hice de adulta pero está como ahí muy claramente es tremendo como nada yo al menos siento que que vivimos en celdas ¿no? que es como todo un trabajo detectar las celdas para poder romperlas abrirlas liberarlas me pareció maravilloso como en un cuento tan cortito y con una frase tan tan cortita también estás hablando de un montón de cosas estás hablando de hay que caminar con libertad sino caminar como estamos caminando la pregunta es ¿cómo estamos caminando? nos preguntamos de qué nos reímos pero también nos preguntamos ¿cómo caminamos? sí estoy con la bota acá sentadita pero hoy te caminaría por una celda con mucho agradecimiento de poder caminar sí es muy es muy flashero eso ¿no? como que me encuentro con cosas que escribí cuando era más inocente y digo mirá cómo está ahí claro eso también de caminar y de los riesgos que implica la calle que en ese momento era para una niña que iba desde mi casa de la infancia hasta la casa de mi abuela que vivía a unas cuadras el miedo de andar en la calle y ya desde muy chiquita saber cuáles eran los riesgos que corría por transitar por caminar o sea y eso y toda la imposición cultural y familiar de lo que debería ser cómo me debería vestir cómo me debería comportar es como mucha carga acuné de otro cuento otra frase del cuento tiempo de otra edad una frase que me parece que podría venir en la misma línea y es estabas hablando del lenguaje inclusivo de una conversación que tuviste al respecto con tu mamá un punto de tensión y después escribís la siguiente frase que es una pregunta ¿en qué momento de la vida se prefiere decretar burlarse cerrar la puerta antes de ser al menos curioso? Qué heavy eso ¿no? Es como como el miedo a diría Carlitos Tevez a hamburguesarme ¿entendés? como es yo creo que es un miedo no sé si está latente en todas las personas pero a mí me genera miedo llegar a un punto de la vida en el que no pueda como dar el brazo mental a torcer ¿no? como decir ah mira como yo creía que esto era así y en realidad era asá o ahora es asá y adaptarme el lenguaje el lenguaje inclusivo es algo que nos pone como muy en jaque decir ah mira hasta ahora la cosa vino así pero ahora cambió ¿y qué vas a hacer? ¿vas a tratar de entender? ¿vas a tratar de amoldarte? ¿vas a tratar de crecer? ¿o te vas a poner en esa postura no a mí no me rompen las horas como que es algo que pasa mucho pero yo tengo como el prejuicio de que o sea si hay algo que yo deseo es que a medida que vaya creciendo que nunca pierda la capacidad de tener curiosidad de entender otras perspectivas de abrazar otros discursos que sean nuevos por eso también me parece que como que me gusta mucho estar en contacto con la juventud no soy tan grande tampoco pero sí yo parezco más chica de lo que soy por lo general siempre me dicen ah no sabía que tenías 33 como que pensé que tenías 20 y pico pero yo siento que trato de mantenerme fresca porque siempre en la frescura de la juventud está la clave me parece ¿no? como pero eso esa pregunta es también ver a mi vieja y decir en algún o sea que mi vieja para mí era y es una mina que es muy abierta o sea hablamos mucho de terapias alternativas hablamos de un montón de cosas pero a veces en política o con cuestiones así se le salen de una térmica que vos decís que nací te volviste ¿qué pasó? te vuelven a mi madre y es un poco ese miedo de que viste que te dicen como el cerebro hasta tal edad está permeable de aprender cosas nuevas después llega un momento que no sé capaz que es un mito eso pero a mí me da mucho miedo hay un montón de tesoros en este pequeño gran libro yo quise acunar estas frases porque me parece que vienen en concordancia y en consecuencia con este quehacer digamos es una invitación a partir del encuentro con esta lectura a replantearse acerca de los mandatos de los decretos de los caminos condicionados y me parece que de alguna manera es lo mismo que venís haciendo en la deconstrucción del humor ¿qué es para vos la mancha? para mí la mancha es algo que es mío pero es de de todes pienso que más allá de algo como súper profundo como que todas las personas tenemos una mancha y que a veces eso que sentimos que es un dolor que nos aísla de las demás personas en realidad debería ser o estaría bueno que fuese algo que nos conecte mirar al costado y ver cuál es el dolor de la otra persona para conectar desde ahí y también para salir a veces del dramatismo no sé a mí la mancha es un libro que me costó mucho escribir y el libro que terminé de escribir ahora en cuarentena me costó muchísimo más pero también en algún punto puedo como poner en perspectiva y decir bueno esta es mi historia esta fue mi biografía esto es lo que me pasó a mí pero si miro al costado hay un montón de otras historias otras biografías y que eso que fue un dolor para alguien sirve para conectar con mi dolor y para transformarlo o sea me parece que eso está buenísimo que pensemos como como lo negativo o lo doloroso como una potencialidad y no como algo en lo que quedarnos regodeando en el sufrimiento eso me parece que es terrible viste que hay personas que no pueden nunca salir del lugar de su dolor me parece que está buenísimo verlo enfrentarlo y también dejarlo ir en algún momento pero que esa sea la puerta a la empatía con las demás personas me parece que también eso la empatía ayer estaba pensando esto como que clave que es la empatía empatizar o sea incluso a veces no es necesario que te haya pasado algo para que vos puedas empatizar y desde esa empatía transformar justo estuve viendo ayer un documental sobre los sobrevivientes de Viven del vuelo en los Andes y toda esa historia tan trágica que tuvieron de como no sé estuvieron dos meses en el medio de la nieve los cuerpos se les chuparon atravesaron toda la cordillera y vos decís por favor y yo me quejo de que estoy con una bota por una guinza o sea dale pero digo como todas esas vivencias poder empatizar con lo que le pasó a esas personas para valorar ni más ni menos que lo cotidiano el no sé tener afectos poder leer un libro poder tomar un mate como me parece que eso es lo clave nada un salto una nueva oportunidad sí lo lograste te puedo asegurar que lo lograste se nos va terminando ya ay que rápido que pasa semanas esperando este momento y pasó ¿viste? bueno es la invitación a que lo podamos continuar en una nueva entrevista o en otro espacio vamos a jugar un poquito este desafío se llama reunión cumbre y te propone poder reunir a cinco personas personalidades personajes pueden ser personas reales o imaginarios de la literatura de la historia de la vida misma de tu familia de donde quieras pueden estar vivas muertas no importa todo vale acá pueden ser cinco pueden ser menos pero cinco es un buen número ok y el objetivo de reunir este grupo lo vas a tener que reunir pensando que el objetivo es refundar la liga de la justicia pero pero van a poder tener solo un superpoder lo pueden tener todos pero solo uno vos elegís a las cinco personas y elegís si tenés ganas cuál sería ese superpoder bueno va elijo a mi abuela materna Ana Frank Van Gogh Cerati y quién más hasta ahora es una ouija lo que hiciste estamos jugando a la ouija pero bueno Agatha Christie siempre se necesita Agatha Christie resolviendo misterios la liga de la resurrección la liga de la resurrección sí 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 prepara en qué en qué harían justicia cómo en qué harían justicia cuál sería la justicia que vos le pedís que hagan y en función de eso le otorgás un superpoder y reparar daños históricos cada uno iría haciendo su parte no entiendo bien por qué metí a mi abuela acá todavía me faltó bueno mi abuela puede ser la que alimente al escuadrón tu abuela la que te decía Macusito tu abuela la que te decía Macusito sí sí mi abuela creo que le vendría bien para transformarse ella pero creo que el superpoder general sería poder viajar en el tiempo entonces irían como remendando situaciones históricas Ana Frank me encantaría que pueda patearle el orto a Hitler adelante de toda la humanidad y después bueno Agatha Christie ayudaría en develar las cosas que quedaron por ejemplo viste que dicen que Hitler no se murió que está bueno ella te haría toda la investigación y ahí van a encararlo y Van Gogh representaría como artísticamente todo lo que va sucediendo toda la reparación histórica o sea va observando todo por Zoom y lo va claro lo va a pintar lo va a registrar qué superpoder le darías a Van Gogh no le des nada porque ya lo tiene ah es uno para cada uno uno que lo puede tener una persona lo pueden tener las cinco pero solo yo creo que las cinco poder viajar en el tiempo me parece que yo lo pensé como que vayan en equipo para todos lados como haciendo reparación histórica acá y allá y cada uno tiene un rol pero viajar en el tiempo o sea si vos pudieras ¿te sumarías a ese grupo o lo mejor? yo sería la cajita eh cagarlo patada Hitler como me gustaría ese rol de agitadora Tomás el primer momento histórico al que irían sería ese claro es que todo se puede hacer bueno ponele no sé ahora que estoy investigando los árboles genealógicos me di cuenta como que hablan mucho de la de la cuestión de cómo se repiten los nombres y que carga cada nombre ponele Van Gogh que yo lo amo terminó re loco y suicidado tenía el nombre del hermano anterior a él que se llamaba Vincent y se murió entonces el padre cuando nació le puso el mismo nombre dijo ojalá este sobreviva y él se suicidó viajaríamos en el tiempo guacho cambiarle el nombre Gil como todas esas cosas que serían serían geniales de poder hacer eh sí me encanta creo que esa sería una aventura muy linda yo escribiría después la novela diseñaste un equipo fantástico y la misión es muy divertida realmente es como divertida y también está bueno un poco de justicia bueno llegamos al último desafío con esto nos vamos a despedir eh podés desplegar todo lo que tengas ganas en relación a esta pregunta que te voy a hacer y la pregunta se sitúa también en un supuesto imaginario el supuesto sería eh o que el que vos quieras ¿no? te pueden abducir eh extraterrestres te puede te puede agarrar un efecto por comerte un hongo prohibido en algún bosque el tema es que perderías la memoria perderías la memoria pero antes antes de perder la memoria se te concede la posibilidad de elegir algo un momento de tu vida un momento una canción un cuento el rostro de una persona lo que vos quieras ¿qué elegiría Manuela Sainz para no olvidar? eh el olor de la casa de mi abuela sí creo que ese olor como que todavía lo recuerdo eh eso como siempre había olor a soda a vieja con soda no sé es como ese olor me parece que es como no sé tampoco lo estoy analizando mucho se me vino así que cuando murió mi abuela tenía como pánico de olvidarme de su olor el olor de su casa y sí eso como el olor de mi abuela que donde iba llevaba su olor no sé me parece que eso la belleza va a encontrar momentos identidad recuerdos historias en un aroma en un color en un sonido dice un montón Manuela Saiz en vida íntima nos vemos la semana que viene gracias Manu por haber venido y latir con tu corazón acá en este sillón virtual con tu corazón Gracias.